Bueno, eso de que la gente tiene miedo al demonio, yo por mi experiencia, es todo lo contrario, o sea, la gente, el mayor triunfo del demonio yo creo que es el no creer en él, o sea, la gente lo quita y entonces... Sí, exacto, ya lo dijo Baudelaire, la mayor astucia del demonio es hacernos pensar que no existe, porque él trabaja mejor cuando no nos acordamos de él, ¿no es cierto? Yo por ejemplo me he preguntado muchas veces, ¿qué haría yo si fuera el demonio? Yo haría solamente dos cosas, convencer a los curas de que la oración no es tan importante como se decía en otro tiempo, hacer que los curas no recen y meter la confusión en la iglesia, la mejor forma de trabajar, ¿entendido? Por eso el demonio hace pocas posesiones diabólicas, primero, ¿por qué? Porque estamos bautizados y no tiene el poder que tenía sobre los hombres, una persona que ha sido bautizada como yo, ha sido arrancada, digámoslo así, al poder del demonio, entonces curiosamente en los países donde estamos bautizados hay muchas menos posesiones diabólicas que en los países de misión, hay un teólogo francés, Verdier, que tiene dos tomos, que se titulan Le Diable dans les missions, el diablo en las misiones, y habla de las posesiones diabólicas que ha conocido allí, aquí son escasísimas, porque estamos bautizados. ¿Y por qué entra el demonio entonces? Entonces puede entrar en algunos casos porque tiene un poder, ciertamente, hay casos, yo he conocido un caso de posesión diabólica aquí en España, no directamente, pero contado por todos los testigos y por el exorcista que lo hizo, en la provincia de Alicante. Puede entrar, ciertamente, pero son muy escasas las posesiones diabólicas, muy escasas, por lo menos en el terreno de los bautizados. O sea, que uno que reza, uno que vive en gracia de Dios, ha de vivir sin miedo al demonio. Nosotros somos cristianos y por lo tanto no tenemos miedo al demonio. Ahora sabemos que existe, y sabemos que si nos ponemos de su parte, ciertamente nos puede llevar a la condenación, eso también lo sabemos. Decías que la fe de los curas afecta también a que el demonio no se pueda extender, porque va a afectarme a mí que un cura crea o no haga oración, decías. Sí, sí, afecta. Afecta a la iglesia y afecta a la fe y afecta a todo. Un clero que reza, que tiene una vida espiritual fuerte, produce una iglesia fuerte. Yo si fuera el demonio iría por los curas. Soy tan malo como el demonio, ¿entendéis? Tengo un libro escrito sobre el demonio, y entonces, pues quizá me ha contagiado un poco de su maldad. Yo no he terminado de entender eso, porque estamos hablando aquí del demonio y que hay que tenerle miedo y eso. Que hay que tenerle miedo, estoy diciendo todo lo contrario, que no hay que tenerle miedo. Bueno, tenerle, bueno, es igual. Yo es que no veo que realmente pueda influir en una persona. Eso, que se te pueda meter dentro, puede ser una enfermedad simplemente. Bueno, mira, yo, vamos a los hechos. ¿Qué puede influir en una persona? Quiso influir en Jesucristo. ¿Tú has leído los evangelios? Cuando Jesucristo comienza su misión, el demonio va por él. Y la tentación del demonio no es decirle, ¿os acordáis que le dice Jesucristo, si tú eres el hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en pan? Y antiguamente se hablaba de eso como una tentación de gula. No es una tentación de gula. Es otra cosa. Que es muy bonita. Los judíos estaban convencidos de que cuando llegase el Mesías iba a repetir los grandes milagros que Yahvé hizo en el Antiguo Testamento. En concreto el milagro del maná. Y lo que le propone el demonio es decir, hace el milagro del maná, que estas piedras se conviertan en pan y entonces tu pueblo te adora como Mesías. Y yo te concedo todo el mundo. Y te concedo todo el mundo. Y hay una frase que estremece en el capítulo 4 de San Lucas. Que me ha sido entregado a mí. Y entonces lo que le hace el demonio a Cristo es querer desviarle de ese mesianismo de obediencia al Padre que le lleva a la cruz. Y lo que le viene a decir al demonio es esto, no obedezcas al Padre, no vayas a la cruz. Yo te ofrezco el poder de este mundo. Haz que estas piedras se conviertan en el pan. Haces el milagro del maná. Tu pueblo te recibe como el Mesías esperado. Dominas en el mundo. Yo te ofrezco el triunfo. Y fue directamente a por Jesucristo. Y entonces ciertamente lo que quería decir es que ha querido influir en Cristo. Imagínate lo que puede hacer con nosotros. Y puede de vez en cuando. Se dan casos auténticos que no se puede negar de porción diabólica. Si me permitís voy a contar uno. Yo estaba dando unas charlas cuaresmales en la Catedral de Alicante. Hace unos años. Y al salir me esperó un señor y me dijo. Padre le quiero dar las gracias porque ha hablado usted del demonio. Simplemente de pasada lo cité. Y se ve que usted cree en el demonio. Claro que cree en el demonio porque pertenece a la fe de la iglesia. Dice es que padre yo he tenido aquí una experiencia terrible. Porque he conocido un caso de posesión. Así es que aquí había un exorcista. Y pues cuéntame. Y me consiguió tener una entrevista con el exorcista ya retirado. Un sacerote magnífico ya mayor. Retirado, jubilado. Y estaba también presente él y su señora. Y el caso fue el siguiente. Una muchacha de Alicante que se llamaba Rosarito. Veinte años. De tez morena. Guapa. Que tiene unos síntomas terribles. Que una fuerza que le impulsa a tirarse por el suelo. Maldiciendo a Dios. Echando espumarajos verdes por la boca. Y esta chica fue un psiquiatra. No le pudo hacer nada. Fue a otra psiquiatra. Y esta mujer era cristiana. Y le dijo. Uy, uy, uy. Pues vaya usted al obispao. A ver si le pueden dar una respuesta. Fue al obispao. Y ciertamente en el obispao tenían un sacerdote encargado de exorcista. Pero que en su vida había hecho un exorcismo. Don Agustín. Se llamaba. Entonces me dice este sacerdote, don Agustín. Vino la muchacha. Diciéndome que le pasaba eso. Yo lógicamente antes de hacer nada. Pues tengo que percatarme de si hay indicios suficientes para hacer un exorcismo. Y se me ocurrió hablarle de la Virgen. Y empezó a maldecir a la Virgen y a blasfemar tirándose por el suelo con una fuerza terrible. Una cosa que no es normal. Luego le llevé al sagrario, le saqué el copón con las hostias. Se las enseñé y pegó un manotazo y empezó a blasfemar. Las tiró por el suelo blasfemando y también de... Y entonces ya pues se me ocurrió lo siguiente. Yo llego siempre, me dijo, en el bolsillo. Un spray con agua bendita. Y aprovechando que estaba de espaldas y llevaba abrigo además. Era el 20 de febrero. Le eché un poquito de agua bendita en el abrigo. Pero que no le pudo tocar la piel. Porque llevaba el abrigo y fue un poquito. Y se me volvió y me dice, hijo de puta, que me quemas, que me quemas. Con una cara tan terrible. Y ante eso me decidí a hacer algo. Pero yo tenía mucho miedo, me decía el sacerdote este. Tenía mucho miedo y llamé a siete seglares que me acompañasen. Entre ellos el que estaba allí presente, Antonio Torres. Tuve que buscar un manual de exorcismo y no lo había. Y después de mucho buscar encontré uno en latín. Le dije, claro, el manual de 1614. No había otro en ese momento. Ahora ya hay otro que se ha hecho nuevo, ¿no? Y ya nos decidimos a empezar. Y le dije, bueno, Rosarito, mira, lo vamos a hacer en latín. Pero no te preocupes, le dije, porque el demonio sabe lenguas. Y ella me contestó en una lengua que yo no sé árabe. Pero sonaba árabe. Todos oímos hablar a los árabes. No es cierto, ahora en España yo utilizo mucho la J, ¿no? Al ajbar, ¿no? Yo entonces me acordaba del nombre de Mahoma en árabe que yo aprendí en mi bachillerato. Un bachillerato mucho mejor que el que tenéis vosotros ahora. Que en eso vamos de capa caída en España. Y allí me aprendí yo que el nombre en árabe de completo de Mahoma es Al-Bukhasin Muhammad Ben Abdallah Ben Abel Mutalí Al-Qusaysi. Y se lo dije. Y esta chica en alfabeta me dice, ese es el inventor del Islam, el preceptor del Islam. Y ante eso ya tenía la evidencia, ¿no es cierto? De que ahí había un poder sobrenatural. Hicimos tres sesiones, no conseguíamos nada. Había que sujetarla a la muchacha. Entre siete hombres no podían con ella. Con la fuerza que tenía. Y recuerdo que este señor entonces intervino, Antonio Torres, y me dijo, mira, le dijo a la muchacha, mira, este Cristo, llevaba un Cristo en el bolsillo, este es el que te va a curar a ti. Y le pegó un manotazo. Y me dijo, entonces, por primera vez entendí la expresión española de que se te ponen los pelos de punta. Pasé un miedo terrible. Además, aquella mirada. Y en la tercera sesión, la muchacha se desplomó. Cayó aturdida al suelo. Y el cura le dijo, Rosalito, ¿quieres un vaso de leche? Sí, por favor. Alguien salió en un bar, compró un vaso de leche y se lo tomó. La levantaron. Ya estaba pacífica, aunque aturdida. Y dijo, bueno, Rosalito, si quieres, te confieso. Y dice, sí. Y me contó el cura que hizo una confesión magnífica. Y luego le dice, bueno, pues si aquí estás confesada, te doy de comulgar. Sí, por favor. Y le llevó al copón que había tirado por el suelo, le dio la comunión, y comulgó con una devoción absoluta. Y desde entonces esa muchacha iba a misa de San Blas, en Alicante, todos los domingos, a las 12. A la misa de 12. Esto es un hecho. Esto no se puede negar. Porque hay un montón de testigos. Pero entonces, ¿el demonio te posee así, sin más? ¿O hay que hacer algo? Cuando posee a alguien, tranquilo, que vuelvo a repetir que esto ocurre muy raramente. Totalmente tú vas al obispado a ver si tiene un exorcista. Y por ejemplo, en Francia últimamente se han creado muchos exorcistas, y sobre todo en Italia.